Carreteras cordadas, vuelos cancelados. Después de la nieve llega un intenso descenso de temperaturas que provoca heladas en gran parte de la península, especialmente en el centro y en Madrid. El reto es proseguir con la vacunación. La nueva remesa de esta semana de 350.000 vacunas de Pfizer-BioNTech ha llegado a distintos aeropuertos este lunes, aunque el temporal dificulta su distribución en Madrid por la placa de hielo en las vías. La distribución es responsabilidad de la empresa. Según ha informado el Ministerio de Sanidad, las vacunas han llegado a los aeropuertos designados salvo al de Barajas. Este lote ha aterrizado en el aeropuerto de Vitoria para su traslado por carretera. Vamos a garantizarlo porque es un servicio esencial y evidentemente tenemos los medios personales y materiales para dar cumplimiento y se tomarán las medidas necesarias y precisas. El Gobierno ya avanzó que se garantizaría el reparto de dosis, a pesar del temporal, para continuar con la vacunación.